¡Hola! ¡Un gusto! Soy Difranks y la PSP vendía juegos como yo subiendo videos de manera super activa. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? No, pero ya en serio, la PSP contaba con juegos que iban saliendo de a montones. Por eso me dije a mí mismo, ¡Ey! ¿Por qué no hablar de esos juegos que cerraron sagas en PSP antes de pasar a otras consolas? Pues prepárense porque ahí vamos con los últimos juegos de las sagas en PSP. ¡Yo soy Difranks! ¡Llevo el estilo PSP y comenzamos! Y obviamente, si vas a comenzar algo, comienza lo potente, porque gratos por los 2000, no hay duda que era un exponente de locura para PlayStation. Es por eso que incluso llegó a salir en PSP, PSP, PSP3 y PSP4. Y en PSP comenzó con un título de calidad, como fue Chains of Olympus, que en 2008 sorprendió a todos. Pero ya en el 2010, y casi al ocaso del final de la generación de la PSP, salía una nueva sorpresa. God of War Fantasma de Esparta. Un título que estaba meramente increíble, mejorando lo que antes había lanzado. Cosa que vaya que era complicada, pero sí, se hizo. Se mejoraban en aspectos técnicos como los gráficos, que pasaban a ser ahora mucho más interesantes y más fuertes. Y, como no, si bien la historia era distinta, seguía siendo igual de buena. Aunque también, hay que decir que el juego seguía siendo algo corto de duración. Pero, igualmente, seguía siendo uno de los títulos con más calidad en PSP. De eso es que vamos, no hay dudas. Y, como digo yo, creo que difícilmente se pudo haber cerrado de mejor manera la saga God of War en PSP. Veo juegos muertos y ahí no me tienen hate, es la verdad. Incluso en la actualidad, Konami nos ilusionó con un juego nuevo de esto, y era esto. Es que hasta ya parece de broma, pero está bien. Miren, en PSP, Konami supo dar calidad de juegos que venían de PS2, como Silent Hill, Origin y Shattered Memories. Que eran títulos que yo puedo decir que sin duda eran decentes y muy interesantes. Ya que, además, no me terminé a pasarme ninguno de los dos porque me causaban mucho miedo. Sí, lo sé, lo reconozco. No mames, casi me cago del susto. Y para terminar la saga en PSP, no fue tan así, no porque el juego sea malo. De hecho, era una obra maestra, era una obra de arte. Pero entonces, y Franks, ¿por qué es eso negativo? Bueno, porque era un refrito de la versión de PS1. Que quizás, entre las mejoras, daba algo más de resolución y algunas mejoras en texturas. Pero, no era nada de otro mundo. Pero bien, por lo menos, fue un retiro decente para Silent Hill en PSP. Ya que se retiraba con un juego que había marcado época. Así que no, Silent Hill no se retiró con otra exclusiva. Pero sin duda, se retiró con un juego que en niveles psicológicos es bastante molesto. A ver, no es un mal juego. Solamente no es mi estilo. Y pueden criticarme por eso. Pero, mi amigo, son mis gustos. Miren, GTA venía de iniciar en PSP con Liberty City. Y luego pasar a Vice City Stories. Así que parecía que la franquicia mejoraba. Ya que incluso se le demostraba a Tommy Bersetti que se podía nadar en esas islas. Pero bien, para mí pasar a Chinatown es un bajón en el tema gráfico. Y también como en mecánicas. Aunque eso sí, sí tiene mecánicas más que interesantes. Que no están en los anteriores juegos. Que lo hacen en un juego distinto. Y lo repetiré para que no se confunda. Chinatown no es un mal juego. De hecho, es un juego bueno e interesante. Solamente que en esto creo que tengo la razón. Que cuando se anuncia un GTA nadie se espera un juego como Chinatown. Sino un juego en 3D. Con algo que realmente sea impactante y te entre por los ojos. Aunque claro, hay mods para jugar Chinatown en 3D. Pero créanme, no se ve nada genial. Pero bien, para mí, este no fue el mejor final para la saga GTA en PSP. Aunque claro, eso es simplemente una opinión personal. Porque seguramente hay personas de eso. No tengo dudas que les gustó este juego. Y es uno de sus favoritos. Pero díganme ustedes, en un caso hipotético, ¿qué hubieran preferido? ¿Tener un GTA San Andreas Stories o seguir con un Chinatown? Simplemente lo dejo para que lo piensen. Una saga con excelencia. Que eso sí, no son para todo tipo de jugadores. Yo mismo confieso que no he jugado mucho el título. Prácticamente nada. Pero ganas, eso sí, nunca me han faltado. Porque para contar buenas historias, en Atelus debes confiar. Son de los que no fallan, ya que tienen un toque muy propio. Y en PSP, creo que eso se cerró con broche de oro. Porque lo primero que se vio en PSP, fue un remake de un juego de PS1. Que mal no estaba, pero es que Persona 3, lo hizo con clase. Dando un título que por todos sus fans, fue un juego muy querido. Ya que además, mucha gente dice que a partir de este spin-off, la saga Persona agarró más suelo. Y además, tiene un parche al español. Si es que, no sé qué más podemos pedir. Si quieres una buena historia, y bastante calidad, vente con el broche de oro de Persona en PSP. Sí, fue el último título de esta saga en PSP, pero vaya que fue un juegazo. Y es que si vas a mostrar lo último de tu franquicia en PSP, hazlo con un buen estilo. Y dejando algo que los usuarios recuerden por mucho tiempo. Y saben, para ser raro, este top tenía que hacerse con clase, tenía que hacerse con estilo, y más aún importante, con calidad. Y de eso sabe bastante mucho Hideo Kojima. Quien simplemente es un tipo que hace juegos que vas a recordar por siempre, de lo bueno que son. Y la historia en PSP comenzó con Metal Gear Solid Portable. Un juego que si no me equivoco es un spin-off, que la verdad es algo interesante y que estaba más enfocado al online. Pero bien, para el final de la saga Metal Gear en PSP, en el ya lejano 2002, se estrenaba Metal Gear Solid Peace Walker. Que esto es simplemente una superproducción portátil, que ofrece más de 20 horas de juego. Así es, el último juego de la saga Metal Gear en PSP, vaya que venía con una vara muy alta. En cuanto a la calidad que tenía y que encima, era un videojuego exclusivo para PSP, protagonizado por Big Boss. Donde el juego nos ofrece una trama que se desarrolla justo después de los eventos de Metal Gear 3. En plena guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Miren, este título tiene un argumento muy sólido, potentes giros argumentales, personajes entrañables y cinemáticas hechas al puro detalle. Lo que lo convierte en uno de los juegos más completos de la saga Metal Gear. A pesar de ser tan solo de PSP, lo que habla muy bien del juego. Que en serio, si aún no lo juegas, no sé por qué no lo has hecho, ya que es algo que deberías probar. Y bueno, bienvenidos a las opiniones finales. Y tengo que decirlo, sentía mucha curiosidad por cómo las franquicias más importantes de PSP, habían terminado con su historia en este portátil, dando un último juego. Y tengo que decirlo que es satisfecho, y de ustedes dependerá que haya segunda parte. Como también, de ustedes dependerá participar en el especial de 5000 suscriptores. Donde me pondrán a mandar audios o notas de voz, ya sea por correo, subiéndolo a Mediafire o subiéndolo a YouTube. Yo simplemente lo descargaré y luego lo editaré. En un preguntas y respuestas que espero les guste demasiado. Pero bueno, ya los estaré viendo por ahí. Aunque también recuerden que si no quieren mandar notas de voz, simplemente pueden dejar un comentario en YouTube y yo lo contestaré en el video. Y bien, no olviden dar like, comentaros, suscribirse para seguir con este estilo en YouTube. Y recuerden, me pueden decir de Franks, si quieres una segunda parte, apoya este video y yo apago visor. ¡Suscríbete!